Mi manera de quererte No tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos Loca con tu amor Loca tú me tenes Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca del corazón Y con solo una mirada Siento la tentación De acercarme a tu lado Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos Loca con tu amor Loca tú me tienes Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca del corazón Loca con tu corazón Y tan solo con poder de mirar Hago mi fantasía Detenerte y adorarte Desnudar tu piel Y amarte Porque Tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Yo no te tengo Es una obsesión Porque Porque Tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Yo no te tengo Es una obsesión Porque Tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Yo no te tengo Es una obsesión Loca con tus besos Loca con tu amor Loca con tu amor Loca tú me tienes Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca del corazón Loca con tus besos Loca con tu amor Loca tú me tienes Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca con tu cuerpo Loca del corazón Loca con tu cuerpo 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 Loca con tu cuerpo